¿Qué opinas de la Administración Pública? ¿Qué opinas de la Constitución? Hostia, de unido, de unido. A ver, todo lo que diga acá, no importa que pueda ser usado en mi contra, pero es solamente, yo siempre digo lo mismo, es solo mi opinión, que yo creo que no cuenta más que la de nadie, pero tampoco cuenta menos. Todo lo que yo digo es siempre discutible. Yo hace mucho tiempo que no le he dado mucho caso a los currículos porque me he dado cuenta, y eso uno si mira su propia experiencia lo sabe, que lo que uno estudió, lo que dice tu hoja académica, no representa necesariamente lo que tú sabes. Yo, y voy a volver al tema que he mencionado antes, hace varios años, como soy muy preguntón, pregunté a una serie de personas que tienen gente a su cargo cuál era la cualidad que más valoraban de la gente que trabajaba con ellos. Y yo tenía un prejuicio de lo que me iban a responder. Yo pensé que me iban a hablar de productividad, de ser sistemáticos, y todos, en varios países además, y todos me dijeron lo mismo, con distintas palabras, que yo resumo siempre lo mismo, actitud. Me dijeron, macho, dame gente que tenga hambre. No importa, yo le enseño, pero necesito gente que quiera. Y tú te das cuenta que al final las cosas, cuando llegan a término, es porque hay gente que tiene el interés, porque hay gente que tiene el hambre. Más o menos, más allá de que sepa, más o menos, vas aprendiendo sobre el camino, sobre gestión y el conocimiento, en ningún lugar te enseñan, no tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Ahora, la historia es, ¿y cómo detecto yo en un proceso de selección a alguien que tiene actitud? Porque los procesos de selección no están diseñados, de nuevo, para evaluar intangibles. Y acá, claro, cuenta un poco el olfato, cuenta un poco la intuición, cuenta un poco la suerte, y cuenta que tú a la gente le digas, oye, no, si no me importa lo que estudiaste, de hecho, si volvieras a repetir los exámenes de la universidad, estarías muerto. Dime qué has hecho. Y cuando la gente te cuenta qué cosas ha hecho, en qué proyectos ha participado, qué tipo de responsabilidades ha tomado, qué decisiones, tú empiezas a juzgar un poco, y decir, este tipo me da la sensación, o estás chica, que tiene condiciones para lo que yo estoy pensando. Entonces, yo, en realidad, trato de fijarme si es gente que tiene capacidad de aprender y ganas de aprender. Porque con eso, yo creo que hay combustible para avanzar. Me he encontrado con casos de gente que tiene currículos muy brillantes, con universidades y con posgrados, y que luego son incapaces de desenvolverse en entornos complejos como los que estamos nosotros, donde tienes que desplegar habilidades que son distintas de las de memorizar. Y si vamos al segundo tema, yo, mira, cuando estábamos en Madrid la semana pasada con Lluís en AECID, tú te das cuenta que el sistema actual de la administración, lo comentamos ayer con Carmina, de nuevo está diseñado en otra época distinta. O sea, la estructura rígida, vertical, los procesos de contratación, que incluso hay gente que no puede estar más tiempo en un cargo porque el contrato no te lo permite, entonces estás dispuesto a hacerte el harakiri y que salga gente que tiene un conocimiento valiosísimo simplemente porque las reglas te dicen que no puedes seguir ahí. Entonces, yo, sin ser un especialista, ayer lo hablamos con Carmina, me parece que hay un proceso que hay que hacer de adaptación a una realidad que es totalmente diferente. El mundo ya cambió y esa estructura y esa manera de promocionar y de entrar y de continuar hay que revisarla porque simplemente cada vez te estás alejando más de una realidad donde todo es muchísimo más flexible, donde ya no importa mucho el organigrama, sino que el organigrama ahora viene dado por el conocimiento. Y bueno, las oposiciones, ¿a qué te voy a contar? Yo no creo nada en memorizar, creo en que uno tiene que aprender haciendo las cosas. La memoria es traidora. Hostia, ¿os he dejado? No era mi intención, ¿eh? Se puede también disculpar, se puede opinar, no hay por qué preguntar y puede responder el que quiera, si yo aquí no tengo, no sé más que los demás, yo solamente cuento lo que veo. ¿Qué te voy a contar? Vacaciones, vacaciones. Hola, a ver, yo tenía una pregunta porque yo he moderado una comunidad de prácticas muy compleja, bueno, por ser personas que están en distintos lugares geográficamente, imposibilidad de reunirse, muy difícil la comunicación directa. Entonces, yo siempre me he planteado, después de muchos años de dificultad con las métricas que se me planteaban desde el centro de estudios, si no sería posible un poco que cada comunidad de prácticas diseñara un tipo de métrica que demostrara el trabajo y la producción que se hace. O sea, que no hubiera un diseño estandarizado de medidas, sino que muchos procesos, sobre todo de conocimiento y de producción de productos de conocimiento, es los propios actores los que pueden diseñar y pueden demostrar lo que han hecho y lo que han aprendido. Muy difícil desde fuera que se diga esto. No sé si estás de acuerdo o no. A ver, yo creo en el… voy a ser un poco salvaje, pero voy a aprovechar un ejemplo que siempre escucho por ahí. Es la diferencia entre la seducción y la violación. Fíjate tú. Yo creo que las cosas evidentemente funcionan cuando tú consensúas y das espacio a todo el mundo y son más complejas cuando tú impones. Eso lo sabemos todos. Yo creo que evidentemente las personas que están inmersas en un proceso son las que mejor conocen ese proceso. Lo que no quiere decir que eso no tenga que estar directamente ligado con que ese espacio que tú generas, finalmente lo estás creando para que contribuya con algo. Y eso no es contradictorio ni incompatible. Lo que yo me encuentro es que muchas veces cuando tú estás metido en la trinchera, en el detalle, si no tienes claridad respecto de cómo contribuye esto que estás haciendo con algo que hemos definido que es importante, se te pierde. Ahora, eso no siempre es responsabilidad de los que están en la trinchera. Si yo, de nuevo, lo que les pregunto es cómo sabes que te está yendo bien, cuáles son los objetivos que tenéis, y no hay claridad. Y eso es responsabilidad de que si no están, deberían estar, y estando, te tienes que preocupar de que todo el mundo sepa a qué nos dedicamos y para dónde vamos. Y yo, en esto, vuelvo al ejemplo de la película de El sentido de la vida, creo que no hay que abarcar tanto, hay que abarcar menos. Hay que concentrarse en algunas cosas, hay que ponerse de acuerdo en ellas y hay que empujarlas. Y todo el mundo debería saber cuáles son esas cosas. Cuando estás en el detalle, hay que dejar a la gente que está en el detalle preocuparse, pero hay que comprobar y vigilar que lo que estamos haciendo esté contribuyendo. No solamente estamos en la comunidad, ok, pero esto que hace la comunidad, cómo nos contribuye. Y yo comparto eso, pero en muchas ocasiones lo que se me pierde es que lo que está ocurriendo en esa comunidad, cuando tú preguntas, ¿y esto? ¿A qué apunta? No, estamos haciendo reuniones, estamos construyendo productos, ok, está bien. Pero ¿para qué? ¿Cómo demuestro? Y ese eslabón se me suele perder. Y yo creo que responsabilidad, de nuevo, de los dos. Uno porque no definió claridad respecto a qué queremos hacer, y el segundo porque tampoco se preocupa y trabaja entusiasmado en lo que hace, pero sin un norte que le diga para dónde está yendo. Has hablado de la actitud y dentro de la gestión del conocimiento es un punto muy importante. Un poquito más alto, ¿no? No se oye. Has hablado de la actitud. Entonces, ¿qué tipo de actividades propondrías a los departamentos de formación para potenciar o el cambio de actitud en trabajadores? ¿Te doy la respuesta corta o la larga? A ver, yo creo que uno no puede cambiar la actitud de la gente, para empezar. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis hijos? ¿Vuestros o impuestos? Bueno, tú sabes que a tu hijo no se comporta como tú quieres que se comporta, por más que tú quieras y por más que sea tu hijo y por más que hagas. Lo que no quiere decir que no hagas cosas. Pero, ¿a qué voy? Que yo creo que la capacidad que tenemos de influir en otros es muy limitada. Que no quiere decir que no hagamos nada. Entonces, de nuevo, yo creo que lo que uno tiene que hacer es trabajar indirectamente. Como no te puedo inyectar la hormona de la actitud, lo que tengo que mirar, y este yo creo que el principal trabajo de alguien que trabaja con otros, es justamente ese, no es otro, porque el trabajo ya lo saben hacer ellos. Es justamente entender con quién trabajo, en qué condiciones tengo que generar en ese ambiente para que las personas estén dispuestas a dar lo que tienen ahí. Y lo que pasa es que esto no funciona café para todos. Eso me significa individualizar, eso me significa que me tengo que bajar y me tengo que poner a hablar y tengo que entender y tengo que saber. Ayer hicimos un ejercicio con la gente del Ayuntamiento de Barcelona, al principio, para que yo supiera quiénes eran ellos. Y les dimos un espacio para que nos contaran, para que me contaran entre los cosas que habían hecho. ¡Joder! En cuanto a la gente le das el espacio, te empiezan a contar, porque tienen muchas cosas que contar. Pero eso te habla de que no tienen mucho espacio. Cuando no tengo espacio, cuando yo no sé con quién hablo, cuando yo no sé a quién dirijo, no tengo idea de qué cosas le motivan, no sé en qué cosas sabe, no sé en qué cosas es bueno, no sé en qué cosas no le agradan. Entonces, si yo no empiezo a administrar esas variables, empiezo a decir esto es lo que hay que hacer, volvemos al tema de la violación, hágase, es muy difícil que la gente ponga la actitud. Yo, en general, hay casos aislados de gente que uno diría ojalá que no esté acá. Pero, en general, la gente quiere hacer las cosas bien. Entonces, si tú le generas un contexto donde pueda hacerlo, en general te responden. Ahora, el que está en un sitio que no quiere estar, lo mejor que tiene que hacer es irse, macho. Si esto no te gusta y nadie te obliga, búscate otra cosa. Entonces, yo no creo mucho en, ya te digo, yo no creo en las arengas. No, yo creo que uno lo que tiene que hacer es darse la molestia de bajarse y ver con cada uno dónde lo debería colocar, qué le falla, porque ese es tu rol como jefe, es que estos tipos den lo máximo posible. Y lo que te funciona con uno, no te funciona con el otro. Es como los hijos, macho. Cada hijo, al final, es una historia distinta. Entonces, yo creo que uno tiene que estar dispuesto a remangarse, a quitarse esos galones que te dicen soy el jefe y a bajar y decir, a ver, ¿qué tengo que hacer acá para que esto me funcione? Sabiendo que cada fórmula no me sirve con el de al lado y que me obliga justamente a eso. No es que cada uno tenga lo que quiere, es como yo los encajo en un engranaje donde trato de que cada uno esté haciendo lo que mejor sabe. Y yo, en realidad, lo que tengo que hacer es liberarle el camino de obstáculos para que pueda hacerlo. Eso es lo que yo he visto que mejor funciona. Pero no me encuentro con muchos jefes y con muchos líderes que tengan esa capacidad de entender que ese es su papel. Porque en realidad es ponerte a disposición de, ponerte al servicio de. Cuando tú, en general, lo que asumes es que los demás están a tu servicio porque tú eres el jefe y hay un tema complicado. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Yo soy periodista, trabajo en el Gabinete de Comunicación del Instituto Catalán de la Salud. La salud es un concepto completamente intangible, la comunicación mucho más. Además, nosotros tenemos problemas en el Gabinete para saber exactamente si estamos comunicando correctamente, si estamos comunicando bien o no lo hacemos. Los indicadores que nosotros utilizamos son básicamente de actividad. Recoger la actividad que estamos haciendo a través de los diferentes canales de comunicación y evaluarlos. Cuando intentamos ir un poquito más allá, saber un poquito los resultados de nuestras acciones, no tenemos más remedio que utilizar encuestas o metodología cualitativa, haciendo focus group o entrevistas en profundidad, pero nos encontramos en una organización que no está acostumbrada a ello, que la presión cultural es muy fuerte. Incluso se han llegado a hacer encuestas que no se han publicado los resultados porque no salían los resultados que los directivos esperaban encontrar. En este entorno, la verdad es que cuesta mucho realmente medir los resultados de un entorno tan sumamente intangible como es la comunicación. No sé si nos puedes dar algún consejo de cómo actuar, pero bueno, más que nada era para manifestar también las dificultades culturales de muchas organizaciones para poder llevar a cabo una medición correcta de los resultados. Sí. A ver, voy a hacer el paralelismo justamente con lo que tiene que ver con este ámbito en el que estamos de la gestión de conocimiento. ¿Por qué a la gestión de conocimiento le cuesta hacerse un espacio? A ver, yo dentro de la gracia que yo decía antes que tenía, una gracia es que llevo unos cuantos años en esto y puedo empezar a mirar las cosas con un poco de perspectiva. Entonces veo que por suerte poco a poco va avanzando, no a la velocidad que a todos nos gustaría, pero ¿qué es lo que ocurre? Que entenderlo, de nuevo, es fácil de entender, los conceptos son muy simples, en gestión de conocimiento no hay que complicarse mucho la vida. Lo complejo es llevarlo a organizaciones que nunca fueron pensadas para eso. Y a las organizaciones les cuesta mucho más cambiar, de nuevo, de lo que a uno le gustaría. Cuanto más joven es una organización, esto es igual que el ser humano, es más fácil, es más dúctil. Esto es como un arbolito, cuando el arbolito es fino, tú lo puedes empezar a doblar. Cuando el arbolito es así de gordo y encima tiene normativa, sociedad al lado, sabes que cualquier cambio que se haga va a tomar, esto es como los transatlánticos, de cuando tú giras el timón a cuando termina girando un poco, hay que esperar un buen rato. Entonces hay condicionantes que te complican. Lo que empieza a ocurrir acá es que lo que hay detrás de todo esto en realidad es una forma distinta de trabajar. O sea, lo que tú estás haciendo es cambiando los hábitos de trabajo. Lo mismo que cuando tú estás, yo me dedico, yo cambio mis hábitos de salud. Yo empiezo a comer distinto, empiezo a pensar en la actividad física y eso con la idea de que ya no tenga vuelta atrás. Y los cambios que estos suponen, supone cambiar la manera de trabajar. Y en culturas que están muy arraigadas, eso uno lo tiene que tener como parte del contexto. Voy a hacer un, y se lo comenté, lo trae también a Carmina y su equipo. Una de las preguntas que nosotros hacemos en la encuesta mundial de gestión del conocimiento es cuánto tiempo te ha tomado desde que empezaste hasta que consideras que todas estas actividades forman parte del ADN de la organización. Es decir, que evaluar los resultados, ahora hemos conseguido que sea considerado como parte de lo que hacemos. Y por tanto, el tiempo para participar en actividades, el tiempo para ir a mirar, no solamente a hacerme de una encuesta, es que yo voy a mirar como observador tu actividad a ver cómo lo estás haciendo. Ayer estaba leyendo un artículo sobre evaluación de profesores. Dicen, no puede ser que para evaluar a un profesor nos fiemos solamente de lo que dice un alumno. Tenemos que poner un observador en la sala que objetivamente, eso toma tiempo, son recursos, es caro entre comillas. Pero para que todo eso, eso va ocurriendo y va a ocurrir. O sea, fíjate, si yo tuviera que predecir, eso va a ocurrir. El tema es que si vamos a aguantar el tiempo para llegar hasta allá. Pero en la encuesta, los resultados promedio nos dicen, desde que empezaron hasta que lo lograron, hasta que ya no tienen que pensar porque ocurre, son casi 12 años. Si queréis, os miento a todos, os digo, el año que viene esto está funcionando. Pero como soy muy mal mentiroso, esto es un cambio que toma tiempo. Entonces, hay que tener, en Chile se dice cuero de chancho, hay que tener una piel a prueba de balas. Porque por el camino, todo te va a tirar para abajo. Pero si uno cree que esto tiene sentido, entonces uno se tiene que levantar, poner el pecho a las balas y decir esto, hasta que lo consiga no me voy a parar. Por eso tiene mucho también que ver con la actitud. Porque efectivamente son cambios complejos. Si vas a tener que luchar, que no hay recursos, que no hay tiempo, nunca hay tiempo para. Pero al final, si tú empujas, si tú empiezas a mostrar resultados, entonces te empiezan a creer. Por eso es tan importante vincularlo con, yo te demuestro que esto de alguna manera te sirve. Te ahorro tiempo, te mejoro el clima, lo que fuera. Nuestra experiencia es que lo único que funciona acá es que hay que seguir empujando porque llega al puerto. Pero el proceso es muy largo porque lo que estás cambiando en realidad es la manera de trabajar. Y cambiar la manera de trabajar es un proceso muy complejo, que toma mucha energía. Hola, ¿qué tal? Mira, que yo quiero hacerte dos preguntas. Bueno, primero agradecerte que compartas tu conocimiento con nosotros. Y luego quiero hacerte dos preguntas. La primera es volviendo a la relación de indicadores y gestión del conocimiento. Si en una organización que implementa la gestión del conocimiento, si pudieras hacer un ranking de cuáles serían los indicadores, los primeros indicadores que se tendrían que medir para saber si esta implementación de la gestión del conocimiento está siendo óptima. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la relación entre las áreas de organización y la gestión del conocimiento? ¿Cómo deben de trabajar? Hostia. Gracias. Bueno, venís con preguntas preparadas, preguntas jodidas, ¿eh? Me voy a tener que cambiar de nacionalidad, me está perjudicando. Por cierto, oye, esto es un diálogo. O sea, yo tengo algunas opiniones, pero seguro que hay gente que sabe tanto más que yo, seguro que, o sea, intervenir también. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado decir. Una cosa que queremos hacer, y lo hemos hablado con Jesús, queremos, os vamos a proponer en algún momento ir armando un espacio un poquito más, ¿cómo diría yo?, formal de encuentro y de gestión. Yo en Chile he armado una comunidad de gestión del conocimiento donde están participando unas 40 organizaciones públicas, privadas, con el único objetivo de tener un espacio permanente de intercambio y de consulta y de aprendizaje. Y lo hemos hablado con Jesús, y la idea es sumar y contribuir para que esto sea un lugar en donde cuando yo tengo que llorar alguna pena, yo sé que hay otros tipos, supongo, me apoyan el hombro de otro tío que le pasa lo mismo que a mí. Y ya os vamos a contar cómo, para invitaros a los que queréis participar. A ver, yo creo que la respuesta a la primera pregunta es siempre cuáles son los objetivos que tú tienes, y eso cada organización tiene que definirlo. Cuando yo llego a esta empresa Metanex, a Punta Arenas, yo les pregunto, ¿qué es lo importante para vosotros? Continuidad operacional. Con lo cual, ellos automáticamente, rápidamente se cuadran y dicen, mis indicadores del proyecto que vamos a hacer van a tener que ir apuntando a que nunca se me paran las máquinas y, si se me paran, a que lo antes posible estén funcionando. Entonces, de nuevo, esto es un ejercicio que en cada organización, como cada una tiene criterios distintos, el primer ejercicio es cuáles son los temas que para ti son prioritarios y de qué manera nos aseguramos que esto, o al contrario, no podemos hacer nada que no estemos asegurándonos que contribuye. Por eso, esos tres correos que me llegaron la semana pasada, el primer ejercicio es decir, ok, vamos a hacer un trabajo con este tipo, bueno, pero ¿qué estamos resolviendo con esto? ¿Cuál es el elemento, el indicador, el driver, como lo quieran llamar, que es importante para la organización para que esto que hagamos, luego podamos ir y decir, oye, todo este tiempo, estos recursos, este esfuerzo que estamos haciendo, lo estamos midiendo contra esto y puede que no nos resulte, no tenemos la garantía. Entonces, cada organización, si tiene definido ese plan, ahora, en el sector público yo me encuentro con muchas que yo les pregunto cuáles son tus objetivos y no me pueden responder. Y eso a mí me parece complicado porque finalmente tienes que tener objetivos, los que sean, y cambiantes, cambiarán, pero tienes que tenerlos y todo el mundo los tiene que tener claros. El tema de la relación entre áreas y la gestión de conocimiento, y otra de las cosas que preguntamos en la encuesta es ¿quién suele hacerse cargo? A ver, yo creo, el otro día cuando estamos en la Decide, en Madrid, uno de los temas es que la gestión de conocimiento, entre otras cosas, no hay nadie que lleve la bandera, hay iniciativas. Yo creo que para que tú pongas en marcha algo, finalmente necesitas que alguien tenga la responsabilidad inicial, por lo menos. Es decir, alguien se tiene que ir a dormir pensando y soñando en la gestión del conocimiento. Alguien tiene que llevar la bandera, que no quiere decir que solamente las cosas ocurran, pero alguien tiene que tener a cargo la responsabilidad de decir esto lo vamos a incorporar. Ahora, yo creo que con el correr del tiempo eso ya no puede ser responsabilidad de un área. Hay organizaciones donde eso pasa en recursos humanos, no muchas, otras en tecnología, otras en las áreas de estudios, otras en innovación. Yo he visto, no hay un estándar todavía, está bastante, y hay áreas especiales que se crean para esto, yo he visto todo tipo de configuraciones. Hay equipos, hay comités, hay un tío, hay gente que lo tiene subcontratado, hay un universo de posibilidades. Lo que sí que yo creo es que todo esto, tarde o temprano, tiene que suicidarse, entre comillas, y la gestión del conocimiento ya no puede ser responsabilidad de un área, sino que tiene que ser un proceso asumido por toda la organización. O sea, tiene que hacerse parte de la manera en la que trabajamos. ¿A qué me refiero? A que alguien tiene que empujarlo inicialmente, asegurarse de que se incorpora, de incorporar metodologías, y de apoyar, y de tecnologías, y de entrenar, y poco a poco ese alguien se tiene que ir retirando, desapareciendo su protagonismo, y ahora nosotros, dado que estamos trabajando de una forma diferente, incorporarlo como parte de los procesos. Si empieza a depender de alguien, luego llega un cambio, llega una nueva dirección, llega no sé qué, esto no es importante, para afuera, y nos volvemos a echar para atrás. Entonces, hoy en día todavía no está muy definido el origen, hay miles de alternativas, lo que sí que yo he visto es que donde más se ha mantenido en el tiempo son aquellas que han sido capaces de transferirlo al día a día, y no hacerlo depender de un área, y por eso decía, en esos 12 años, lo que han conseguido es que ahora yo, cada vez que trabajo, ya considere que dentro de mis procesos están el reflexionar, el sistematizar, el compartir, y ya se ha ido haciendo poco a poco parte del trabajo. El Joaquim, hòstia, yo si me permeteu, complementando un poco a esto que estaba comentando el Javier, una de las situaciones que muchas veces nos pasa cuando estamos trabajando en gestión del conocimiento dentro de las organizaciones, es precisamente el reto que estaba comentando, de decir, escolta'm, ¿quina es la función de l'àrea de gestión del conocimiento o del departamento de gestión del conocimiento? Y reforzar el mensaje que ha donat el Javier. Es decir, el reto real es pasar la responsabilidad de la gestión del conocimiento a dins de les diferents àrees i a mi m'agradaria posar un exemple que alguna vegada ha compartit amb nosaltres algun dels clients amb els que estem treballant, gràcies, algun dels clients amb els que estem treballant que es diu, mira, això és molt similar al que va succeir a les organizaciones quan parlaven de prevenció de riscos. Hi havia un àrea de prevenció de riscos que semblava que era la responsable que això funcionés i el gran repte no és que hi hagi un responsable de prevenció de riscos sinó que aquest responsable o aquest departament de prevenció de riscos sigui capaç d'implementar les accions de conscienciar les persones de conscienciar els caps de les àrees dels departaments perquè la prevenció de riscos formi part de la dinàmica habitual de tots i cadascuns als departaments. Jo penso que amb gestió del coneixement passa una mica el mateix. És a dir, el Javier ens ha comentat d'una manera absolutament brillant la rellevància que té la gestió del coneixement sobre l'impacte dels resultats de les organitzacions però encara no hem estat capaços de passar aquest nou estadi on hi ha un departament que tira de la gestió del coneixement a implantar aquesta gestió del coneixement amb la dinàmica diària. Penso que aquest és un dels grans reptes que tenim en aquest sentit. Gràcies. Sí? Allà. Sí. Hola, buenos días. Hola. Me llamo Manel Bardabio y trabajo en la Escola de la Escola de la Administración Pública. En un momento de tu intervención nos has hablado de una serie de aspectos claves a tener en cuenta respecto a la gestión del conocimiento. Has hablado de incrementarla, de compartir el conocimiento, documentar, sistematizar, protegerlo, innovar, estos puntos. Entonces, me has hecho pensar en una experiencia que vivía hace unos cuantos años en una organización de profesionales motivados, dedicados a temas de formación, consultoría, en los que se hizo un trabajo importante respecto a cómo trabajar todos estos elementos que tú has mencionado. Entonces, incluso se creó una plataforma donde recoger, porque se buscó ligar incluso la gestión del conocimiento en la aportación individual de cada persona y estuviera relacionada con variables salariales. Entonces, se hizo una plataforma, se crearon una serie de variables, no sé yo qué sé, incorporar noticias que podían afectar a la visión del negocio, del entorno, aportar reflexiones, presentar proyectos, etcétera. Y había mucha motivación, pero acabó muriendo el tema. ¿Y por qué acabó muriendo? Por uno de los aspectos que tú has mencionado, que es el de la sistematización, la dinámica cotidiana, el responder a las exigencias de los proyectos en los que se estaba, la gestión, etcétera, etcétera. Se empezó con mucho empuje, pero poco a poco se fue diluyendo el esfuerzo. O sea, yo creo, relacionado con lo que tú has dicho, que el tema de la sistematización, documentación, que es necesario, pero también se convierte en los elementos que pueden obstacularizar más el desarrollo de esta gestión del conocimiento. Gracias. A ver, yo comentaría un par de cosas de lo que dice Manel. Yo creo que hay que poner ojo también respecto de cuáles son los… O sea, cada vez que tú fijas un indicador, cada vez que tú fijas un objetivo, estás priorizando y, por tanto, estás descartando. O sea, cuando tú defines que algo te importa, estás diciendo que hay cosas que te importan menos. Y, por tanto, cuando tú pones el foco en una cosa, el ser humano en general actúa en función de… Yo tengo la frase, dime cómo me vas a medir y te voy a decir cómo me voy a comportar. Entonces, en función de lo que yo diga cómo te voy a medir, tengo que tener cuidado respecto de qué estoy definiendo porque es eso lo que voy a obtener, finalmente. Y entonces uno puede poner indicadores perversos donde finalmente, con un buen fin, estoy generando un espacio que al final se me vuelve en contra. Si yo mido cuántas lecciones, la gente lo que va a hacer es empezar a llenar aquello de lecciones. ¿Serán útiles o no? Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio y hay que pensarse muy bien qué es lo que uno promueve como un objetivo, porque en función de eso es como estoy canalizando las conductas. Eso yo creo que hay que tenerlo claro. Y lo segundo, efectivamente, cuando uno mira algunas diferencias con otras culturas, nosotros en general somos buenos, o sea, no es que seamos buenos, yo creo que genéticamente no somos distintos, pero tenemos algunas tendencias distintas. Y la tendencia de registrar lo que hacemos en general no está muy, no la tenemos muy incorporada. No tenemos ese hábito. Y yo creo que con el tema de la sistematización, de nuevo, hay que ser muy prudente. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo de antes. El tiempo que tenemos es finito. O sea, el tiempo está. El que dice que no hace cosas porque no tienen tiempo es mentira. Las 24 horas del día llegan todos los días. Tú decides en qué las utilizas. Entonces las utilizas para algunas cosas que son a las que les da prioridad y otras no las utilizas. Entonces me dicen, no, es que no hago ejercicio para no tener tiempo. No, las pelotas. Hay otras cosas que le das prioridad y el ejercicio no tienes ganas de hacerlo. Porque si te importaras, si te dijeran, oye, te han puesto la pistola en la cabeza a tu hijo y o vas a hacer ejercicio o lo matan. Coño, vas a hacer ejercicio. Entonces el tiempo está. La cuestión es cómo decidimos utilizarlo. Como por lo que sea, sistematizar no es algo a lo que le dedicamos tiempo, tenemos que pensar muy bien si vamos a empezar a sistematizar, qué merece la pena sistematizarse. Y no hay que sistematizarlo todo. Al contrario, yo vuelvo a lo mismo de antes. Yo creo que menos es más. Estamos haciendo demasiadas cosas que no contribuyen. Tenemos que ponerle foco y ser capaces de renunciar a cosas que creemos que no se pueden renunciar, pero que tenemos que renunciar. Yo ayer hablaba de nuevo con la gente del ayuntamiento. Hay que perdonarse a uno mismo por las cosas que no hace. Mira, a mí me gustaría leer 50 millones de cosas, pero no puedo. Y ya asumí que no puedo y las tiro a la basura y no sufro. Y con esto yo creo que pasa lo mismo. No voy a guardarlo todo. Tengo que pensar muy bien qué merece la pena guardar. ¿Y cómo lo voy a guardar? ¿Y dónde lo voy a guardar? Porque cuando guardo algo, y esto a veces se nos olvida, es para encontrarlo, no para guardarlo. Entonces, tengo que pensar esto, si nunca más lo voy a hacer, ¿tendrá sentido el esfuerzo que voy a hacer? Habrá que pensárselo. Pero si lo vamos a repetir o es posible, bueno, ¿para quién será? ¿Cómo lo guardo? ¿Dónde? ¿Quién tendrá que hacerlo? Y eso tendrá que ser entonces una parte irremediable e irrenunciable de la manera en la que trabajamos. Y habrá que aprender cómo se guarda porque es algo que nadie nos enseña. Pero como nadie te pide cuentas por sistematizar, nadie te agradece sistematizar, es un coñazo sistematizar, tampoco sabemos muy bien cómo hacerlo, cada uno lo hace a su pinta, no lo hacemos. Y muchas veces nos damos cuenta después, cuando vamos a buscar algo, hostia, pero si esto ya lo hice, ¿dónde estará? ¿Con qué nombre lo guardé? ¿Dónde lo guardé? Y empieza el drama de empezar a hacer las cosas de cero. Yo creo que es un proceso que de nuevo tenemos que aprender, pero que tenemos que ser, yo creo, lo suficientemente honestos para decidir cómo lo hacemos para que lo hagamos. No definir un proceso complejo que luego al final no lo hacemos porque es tan engorroso que no lo podemos hacer. La realidad, si no dejamos rastro de lo que hacemos, no podemos progresar. O sea, todo lo que nosotros hacemos hoy es porque antes que nosotros ha habido gente que ha ido dejando rastro y nosotros nos hemos subido sobre esos hombros y los que vengan detrás nuestros se subirán sobre los nuestros. Pero si no registramos nada, imposible. Perdón por repetirme. No, por Dios. Nosotros en el Instituto Catalán de la Salud tenemos un… Se ha puesto en marcha, hace un año que se puso en marcha, un proyecto de innovación abierta en la que, bueno, que está basada en una plataforma informática en la que todos los trabajadores del ICS, 40.000 profesionales, la empresa más grande de Cataluña, pueden aportar sus propuestas, pueden plantear ideas para mejorar el funcionamiento de la organización. Me gustaría saber tu opinión sobre este tipo de comunidades abiertas que se han puesto bastante de moda y que probablemente tienen el riesgo de generar una cierta frustración porque no existe una exigencia de que aquellas ideas se guíen por unos objetivos, por una estrategia corporativa. O sea, simplemente la gente tiene una ocurrencia, la manifiesta y luego probablemente puede haber un grado elevado de frustración al ver que aquella propuesta no tira adelante porque no se alinea con los objetivos de la organización. Ok. Una cosa que no os he dicho. Si me preguntáis en catalán, yo no tengo ningún problema. O sea, soy vasco políglota. Y hay gente haciendo el esfuerzo muchas veces, o sea, se me ha olvidado, pero no hay problema. Mira, a mí me ha tocado, yo creo que entre la innovación y la gestión del conocimiento hay una relación simbiótica ineludible. O sea, para innovar, innovar es crear conocimiento nuevo y para innovar tú tienes que tener un conocimiento de partida. Yo en el mundo de la salud no puedo innovar nada porque no tengo conocimiento, no sé nada. Entonces necesitas una dosis de conocimiento que a veces te juega la mala pasada de creer que como tú sabes ya tienes paradigmas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero a mí me ha tocado participar en varios procesos de ese tipo. Cuando tú empiezas a mirar, Joaquín habla de la prevención de riesgos. Hace diez años ¿quién hablaba de innovación? Ni San Pedro. La innovación no existía. Y de repente, está muy bien, alguien descubre, oye, esto está a la velocidad que vamos a innovar, innovar. Y de repente, a todo el mundo se le ocurre hacer lo mismo, concursos de ideas, plataformas, y dices, joder, qué curioso que todo el mundo salga con lo mismo, ¿verdad? Y dices, bueno, tiene sentido, si yo tengo 40.000 tíos que hacen algo, seguramente hay un potencial y es verdad. A mí me tocó trabajar con una minera para ayudarlas a estructurar ese proceso. Y fíjate, el punto de partida de nuevo fue, lo primero como organización que tenemos que hacer es plantear cuáles son nuestros ejes sobre los que queremos innovar. Como organización tenemos que tomar esa decisión, porque yo necesito 40.000 tipos diciendo cosas. Necesito que, de nuevo, como mi capacidad luego de llevar eso a la realidad es limitada, desde el principio tengo que enfocar, porque si no voy a frustrar. Entonces, lo primero que defino son, estos son los ejes que van a guiar nuestro futuro en los próximos años. Sobre esto estamos interesados en revisar. Voy a asignar unos fondos, porque lo que quiero es generar proyectos. Entonces, yo defino los ejes, creo un comité, un proceso y hay fondos. Con lo cual, la gente sabe que a la hora de postular sus ideas, las tiene que hacer apuntando a alguno de esos ejes y, además, armando un proyecto que diga, esto no solamente es una idea, la idea es el origen, sino que yo creo que esto, y me hace falta este dinero para hacer esta prueba de investigación, con lo cual esto al final va a un comité que lo recibe, valora, evalúa, pero al final tú sabes que cuando presentas algo, ya está acotado contra algo, ya cuentas con un formulario y tienes que armar un equipo, es decir, ya presentas un proyecto y hay una bolsa de dinero grande que la organización va a destinar y hay un comité, es decir, hay un proceso mucho más estructurado, de manera que tú puedes tener ideas, que las puedes canalizar igual, pero sabes que la organización le va a dar prioridad a una serie de cosas y si tú cumples con una serie de... y que la organización te va a ayudar en todo eso, bueno, cuentas con las mismas posibilidades que los demás, de que eso finalmente se convierta y, ojo, incluso los tipos están mirando de qué manera fomentar el intraemprendimiento para que tú luego puedas participar en eso, incluso si eso termina siendo una patente, tú seas copropietario de esa historia, es decir, están tratando de armar todo un ecosistema para que tú incluso te puedas dedicar a eso, como parte de tu trabajo, evidentemente, y si luego eso tiene valor comercial, tú incluso te puedas ir fuera y te puedas llevar fuera ese negocio y explotarlo, ¿sí? Lo otro yo creo que es un ejercicio de buena disposición, pero que en general a lo que está condenado es que yo tiene una idea ahí y ¿qué pasará con ella? Yo creo que se puede armar de una manera bastante... Este caso que yo viví me pareció que era mucho más sólido respecto de... y mucho más comprometido respecto del público al que iba dirigido. ¿Quieres decir algo? No, en relación a la innovación, al grupo de innovación. Cuando nosotros focalizamos más los eixos, el riesgo que corremos es que buenas ideas o buenas soluciones, como no están en los nuestros eixos de priorización que hay en el calaixos y le pasa como los de la Kodak, ¿no? Que como para ellos la fotografía digital no estaba en el seu eix, entonces, es va a dejar a banda, ¿no? Y este es una mica también el riesgo que tenemos con el no conocimiento o con la innovación que necesitáis. Que nos movemos en un terreno que es etérico y del que no tenemos información. Sí, a ver, lo que ellos hacen... Siempre, como yo decía antes, siempre que tú defines prioridades, sabes que estás renunciando, es un ejercicio en el que estás renunciando, o sea, tú te puedes igual asegurar de que las ideas se capturen, por lo menos para que no te caiga nada en saco roto, pero en este caso ellos lo que definen, mira, por aquí queremos ir y el resto de cosas es posible que perdamos, pero al final, como no podemos hacerlo todo, los tipos definen, mira, esta es mi prioridad y el resto, sé que pueden ser oportunidades, no me interesa, capaz que me arrepientas después, pero es parte de la renuncia del riesgo que corren. Por supuesto, como tú, tú eres el jefe. Pues yo creo que decías al principio que el menú, no sé si nos iba a agradar, Javier, yo creo que has pasado la prueba, hemos quedado súper, súper satisfechos, el menú que has preparado no nos hemos dejado nada en la mesa. Eres muy benevolente. No, 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 es verdad, yo tenía también dudas, porque esto de las métricas, indicadores, estamos ahora en una posición de cambio, yo creo que hay una revifada de nueva inversión en las organizaciones, tenemos nuevas expectativas, la crisis económica tan dura ha pasado, no hemos salido, pero se nota también en nuestro ámbito, los consultores, ahora estáis súper, cuando queremos hacer una conferencia, yo porque he visto la oportunidad que venías aquí a Barcelona, y de seguida me tiré a la piscina, porque hay otra vez otra cierta alegría en el tema, pero hay también un peligro, que es caer en el activismo. El foco que nos ha recordado Javier, yo creo que ahora en el tránsito de la formación, a la gestión del conocimiento, que por eso, por aquí podríamos reacreditar nuestro valor para la contribución de la organización, pero haciendo bien los deberes, el activismo de la formación tradicional, que nos justificamos por las actividades, yo creo que ahora con este aprendizaje, demostrado otra vez más aquí, yo creo que conviene repensemos un poco nuestra labor, y si queremos hacer una nueva generación de productos para la organización, que tengan que ver con mejorarla a través del conocimiento, no caigamos en el activismo. El nivel uno de Kilpatrick, ayer estaba Luis Raffles conmigo en Bomberos y Policías, salió la palabra, todos, el auditorio eran policías, y alguien le levantó la mano, ya está bien de Kilpatrick, asesinémoslo. ¿Por qué? Porque hace 60 años, 60, por favor, 60, hay algo que dura 60 años y que todavía hablemos, no quiere decir con esto que ridiculicemos a Kilpatrick, pero sí que es cierto que conviene dar un salto e inventar, reinventar, redirigir, repensar, y repensar significa foco, y a partir de ahí vemos cómo vinculamos. El director de formación de Telefónica la semana pasada, en una visita que hicimos a Universitas Telefónica, al lado de Cardedeo, 2.500 directivos, y decía, no me habléis de Kilpatrick, y yo dije, bueno, ¿cómo me dice esto? Hacen programas de martes a viernes tarde, sábado por la mañana, fantástico. El director de la escuela de Telefónica, que alguien tome nota, ¿sabéis de dónde viene? El director de animación de Disneyland París, por favor, ¿podemos competir con eso? ¿Qué quiere decir eso? Que hay mundos ignorados, nos hemos mirado mucho el ombligo, y ha revolucionado todo esto. No me pregunte si estos cuatro días van a mejorar las ventas que tiene en el área de Colombia del norte, no lo sé, eso es cuestión del director de zona, y cuidado con que no las mejore. Si aquí viene y no contribuye a que eso mejore, el problema lo va a tener él, igual que la directora de recursos humanos de Microsoft hace un par de meses. Decía, tenemos un lema, aprende, y muchas veces aprende por tu cuenta, no somos tan paternalistas como que te lo vamos a llevar todo, aprende por tu cuenta, aplícalo, y ahí te vamos a medir lo que aplicas, y compártelo con el efecto multiplicador. Y en la capa de directivos sí que hay una dimensión, una competencia, es decir, el efecto multiplicador de conocimiento, cuántos grupos has organizado, cuánta gente comparte, cuántos grupos de trabajo, comunidades de prácticas fomentan, porque eso tiene un elemento, y todo eso evidentemente ligado al foco que es el negocio, el incremento de negocio. Entonces, mirando esto, la reflexión sería, ¿cómo podemos reorientarnos por aquí, avanzarnos en esta coyuntura que yo creo que sí que es una buena oportunidad? Gracias, Javier. Nos hemos servido del menú que nos has preparado ya para todo el día, para todo el verano. Y, bueno, un aplauso por la dedicación que has hecho. Gracias. Gracias.